Sentimiento para mi madre Hoy quiero cantar estos versos ¿A quién debo la vida? La dueña de todas mis noches Y todos los días Te doy gracias a Dios por tenerla ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! A ella que arriesgo su vida Por darme la mía Y cuidaba con ojos, con sueños Mi cuna tendía Mis manos llenaron Mi infancia de amor y caricias ¡Qué suerte la mía! Nadie debe olvidar a su autor Aunque ya no se encuentre Es el único amor en la vida Que no finge ni miente Que si un día me olvido de amarla Y así no se olvida Por eso te agradezco madre Por darme la vida ¡Qué suerte la mía! 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 Y aquel que la tenga en el cielo ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! Que no finge ni miente Que si un día me olvido de amarla Y así no se olvida Por eso te agradezco madre Por darme la vida ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! Gracias.